Ahorita en la estación Chacaito, a las 3 de la tarde aproximadamente, detectamos un rirroto entre la estación Chacaito y Zona Grande, dirección Propatria. Se aplicaron los procedimientos correspondientes y detuvimos el tren para hacer el desalojo por el mismo. No tuvimos ninguna novedad ni el usuario, se estuvo lesionado. Todo se aplicó en base a los protocolos de seguridad. En este momento nos encontramos intentando restablecer lo que era parte del rirroto y simultáneamente estamos haciendo una operatividad desde la estación Dos Caminos hasta la estación Plaza Venezuela con una vía única temporal. Paralelamente, también tenemos un operativo especial con unidades de Metrobús, más de 40 unidades de Metrobús, que hacen el recorrido de la estación Dos Caminos hasta la estación Plaza Venezuela. Sí, quisiéramos saber cuántos funcionarios específicamente están trabajando en este momento en la línea 1 del metro de Caracas para restablecer esta situación. Nos encontramos aproximadamente más de 50 personas trabajando en diferentes áreas del sistema, en lo que es material rodante, electrificación, sistema de señalización y vía férrea. ¿Para qué hora específicamente se espera que esta situación vuelva a la normalidad en el metro de Caracas, específicamente en la línea 1, Luis? Ok, bueno, seguimos haciendo el levantamiento completo para tratar de despejar poco a poco lo que es la vía de dirección Propatria. Vamos a tratar de levantar el cambio de vía, pues, que nos permitirá cortar un poco la vía única temporal entre Chacayito y Plaza Venezuela. Y, pues, paralelamente en la noche, bueno, levantaremos el servicio completo. Ya para finalizar, Luis, nos gustaría saber específicamente, me comentabas que había metrobuses disponibles para toda la población venezolana que se encuentra afectada en estos momentos por esta situación. ¿Cuántos autobuses o cuántas unidades del metro de Caracas están disponibles y hasta qué hora, no? Ok, las unidades de metrobús van a seguir operando hasta el cierre de la operación comercial o hasta que levantemos completamente la vía que está afectada. Tenemos más de 40 unidades de metrobús y también tenemos una cantidad de 20 unidades de cinta.